Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer a la consejera que en sus primeras 24 horas ya me haya citado aquí en la sede de la Consejería de Turismo en Cartagena para repasar desde el primer momento todos los proyectos importantes que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento y que necesitan de la colaboración, del impulso y del liderazgo de la consejera en materia de turismo, en materia de cultura y en materia de deportes. Yo creo que es fundamental y me ha sorprendido, aunque ya la conozco y sabía que me iba a sorprender, me ha sorprendido porque ya conoce ese plan estratégico de turismo que elaboramos la legislatura pasada con todo el consenso y la participación del sector, es conocedora de todas las oportunidades que tenemos y los desafíos que tenemos en adelante y desde luego hay partidas presupuestarias y hay ya una serie de compromisos que se van a desarrollar dentro del plan estratégico de turismo. Nosotros estamos trabajando en crear nuevos productos, diversificar la oferta que tiene Cartagena dentro de ese plan estratégico, tenemos una oportunidad con la gastronómica, por supuesto tenemos una oportunidad con el turismo de naturaleza, también con el año jubilar de Caravaca, ya tuvimos la oportunidad con el alcalde de Caravaca de presentar algunos de los caminos que nos van a llegar en el tramo de Cartagena hasta ganar el jubileo de Caravaca de la Cruz, a condicionarlo con un presupuesto también del propio Instituto de Turismo de la Región de Murcia, coordinado por la consejera. En ese sentido yo creo que es la fórmula de éxito para seguir apostando por Cartagena como destino turístico y efectivamente por la industria del turismo. Pues en estas primeras 24 horas como consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes una de mis prioridades por supuesto era estar aquí en Cartagena porque es muy importante para nosotros, como saben todo el mundo, pues es el centro y la capital del turismo aquí en la región de Murcia, nuestra sede está aquí. He podido tener este primer encuentro, intercambio de ideas con la alcaldesa de Cartagena, con Noelia Arroyo y bueno, vamos a trabajar conjuntamente, por supuesto, vamos a seguir trabajando conjuntamente entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena para estar al lado también por supuesto de los cartageneros y las cartageneras para seguir impulsando ese plan estratégico de turismo que desde el Ayuntamiento ya está en marcha y para seguir afianzando todo lo importante de Cartagena, como es su historia, su gastronomía, los negocios y la industria que hay aquí y por supuesto también lo destacaba justo después de presentar el equipo del Gobierno regional, la importancia y la oportunidad que tenemos de cara al año que viene con ese año jubilar donde por supuesto la región de Murcia y Cartagena va a estar muy presente, seguiremos impulsando esas rutas del peregrino, esa ruta que se va a poner en marcha, que está y que se va a condicionar, ¿verdad alcaldesa?, entre Cartagena y por supuesto Caravaca y seguir trabajando por y para Cartagena desde el Gobierno regional y por supuesto con toda la corporación municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!